San Serenín 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 Ya está. Yo no sé, ¿por qué ha de insultarlo si sé conocerlo? Ya lo conozco sin haberlo visto. ¿Vosté? Sí, hija. Y sé que a la feina no le habrá res. Guapo. Guapo o llet. Además sé que es muy orgulloso. ¿Ey, orgulloso? Sí, hija, sí. Y total, porque le han dicho que aproveita para el teatro. ¿Será penal, oye? ¿Pero que ahora tampoco le agrada eso, madre? No, señora. Siempre te he dicho que quiero un hombre que sea dócil y sin opinión. Que prou amanez. Ahora nos toca amanez a nosotros. Ya, madre, pero es que yo no quiero eso para mi novio. Mira, no te harás el mío de manez. ¿En qué quedé? ¿Tengo que amanez? ¿Tengo que amanez? ¿Tengo que callar? Y total, ¿eh? Además, cuando un hombre va en buenas intenciones, lo primero que hay que hacer es venir a hablar con la madre. Oye, ¿qué hay que venir a demandar el consentimiento a la madre? Claro, porque así lo puedo... Pues calles. Pero, madre, ¿cómo va venir el mon novio a demandar el consentimiento? Si le teme esporte al tifus. Tifus? Ja lo daré yo a ese tipo de brincha. Si usted tiene presos a mamá. Pues ya lo daré. Y tú, ¿cómo vas a dar? ¿En mí? ¿A dónde? ¿A dónde lleven las camas? Pero si es que... ¿Qué te afañes? ¡Venga! ¡Vale! 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 Pero, madre, ¿es puede saber que la fe del padre a usted para que él te te dé de esa manera? Él te ha cobardado. ¡Pero eso! ¡Pero inútil y bonachón! ¿No me ha dicho usted que los hombres han de ser dócils? Mira, no es claves en lo que no te importa. Ya estamos. Bueno, ya estoy apuntando y cuando quieras. Mira, ahora, deja la jaqueta, que no tengo que pensar en otra cosa. Pero, ¿qué? Que no quiero que te quedes sola así en casa. Pero, chica, tú no haría que te entenga. Pues me entén yo y prou. ¡Vale! ¡Vale! ¡Lo que dispongas! Ah, y no obligaos la puerta a ningú, ¿eh? Només a quien venga a vore la habitación, ¿eh? Pero, pero, ¿y si...? Que tú escalles. Pero, madre... Y tú, también, que vols alzarme el gallo a mí. Que sou, ¿les dos contra mí? Mira, ahora no m'importa porque tengo pressa. Pero, en vindré... En vindré, ya vos apañaré yo las torres, a las dos, ya. Estará, ¿mate? Pare, ¿es puede saber qué le hace usted a la madre para que el trate de esa manera? Pero, filla, ¿y qué le has hecho tú para que se trata lo mismo? Té raó. Ahora, ¿qué te digo? Estoy cansada de mí. Vaya a liarme la manta al coll y verá ella. Pare, no diga a esas cosas. Que no? Mira, lo tengo decidido. Mira, que lo aguante, Rita, que lo que es yo no lo aguante. Tú, entra a mí. Pare, ¿qué intenta? Intente? Posar una maleta, cuatro pingos que tengo y anarme. Yo no estoy más en esta casa. No diga a esas cosas porque al final me tocará anarme con usted. Por eso es que estoy perdiendo la alegría. La salud y hasta la dignidad. Té grácia, ¿no? Sí? Pues a mí no me fa gens. Ay, pare, tengo una idea. ¿Qué? ¿Y si en una poqueta de astucia intenten dominar a la madre? ¿Dominar? Así no domina ningú, encara que du a les set blanques. Que sí, vorá. Antes ha vingut a parar en mí el mon novio. I me he dicho que tenía algo importante que decirme. ¿Puede que estoy relacionado en esto? Pero que le has parlado de él. Claro, pero a fin extra. Tú, nanta. ¿Y por qué no te lo ha dicho? Porque estaba la madre. Vaig a cuidarlo, ¿vale? Pero, pero, ¿dónde? Pare, ya verá cómo triunfemos. Bueno. Ay, ¿ya está ahí? ¿Para? Sí, está a mi padre, pero que... No, Alfredo, por favor, munta, que me lo pararé en tú. Menos mal. Tenía una persona que le fa espor. Pare, ¿vuelve que munte el mon novio y entre los tres combinemos el plan? Pero, ¿y si viene la madre? Ay, si es cuestión de cinco minutos. Bueno. Alfredo, munta, que mi padre vuelve a hablar en tú. Pero, chica. Pare, ya verá cómo a partir de hoy las nuestras vidas cambian. Esta está muy confiada, fent imaginación. Pero cuando me que se madre verás tú ella. Ya está, sí, pasa. Buenos días. Muy buenos. ¿Cómo está vos, Té? ¿Y vos te mueve? ¿Y vos te cómo está? Yo ve, gracias. Pare, para la ley de tú, si es el mon novio. Ah, pues, eh... Pren, pre, la siento. Mire. Siento que así. Pues, eh... ¿Será posible? Que así... ¿Será posible que esté aquí el torno? Que así mafilla me ha dicho que tú eres el seu novio y que ella, pues, es la teua novia. Vamos. Y que tú y que ella... Pues, sí, señor. Som novios y mos volem molt. Y si vosté o consentís, mos carrarem. Dios mediante, aunque la soga dana no huica, ¿qué voldrá? Pero, ¿vos te está seguro de que ella... Pare, una alta volta de vosté. Ah, sí, no me recordaba. Pero, ¿tú estás seguro que ella voldrá? Ya lo creo. Tinc un pla que, con vosaltres m'ajuden, capitula. ¿Y qué es? Pues, es un pla que tengo combinado entre la cuinera del casino, que es de Múrcia, y yo. Ah, siempre es un consuelo, con más siguen, mejor. Claro. Y... Esto... ¿Y tú tienes oficio? Sí, pero una tía muy belleta que tengo no quiere que trabaje. ¿Y eso? Porque... Porque... Sempre vol que estigui visitant-la, porque me vol molt, y como el día que falta, me lo deja todo. Ah, sí, Alfredo. Sí, neseta. Ay, qué alegria. Y digo yo, ¿y qué es ella? Ama de un canonge. ¿Y te mol? ¿Qui, el canonge? No, tía. Pues, ma tía, te... Pues, una corra regular. Pero tú sabes, ¿cérc? Hombre, como aquella he visto yo, la llibreta nos lo apunta todo. Ah, pues nada, que tenga una hora ben corta, tía. Gracias, tío. Vull dir, sogre. ¿Y... Y... ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Pues, ahora, os explique. Teniu que dirme dos o tres cosas que la su dona més estima. Pues, hombre, así no... Así no, ahora no cae. Sí, pare. L'escapulari de Santa Rosa, digu-me. Ah, sí. Y un mochador de floretes regal de su abuelo. Bueno, en això ja en tinc prou. Ara me'n vaig jo a quedar el meu amic, que viu a ser al costat. I allí tinc l'última roba de la funció que vaig fer. Me la pose i en cinc minutets estem així. Vale. I, Marotes, què fem? Creure i ajudar-me en tot el que jo diga. ¡Ay, la mare! ¡Qué pasa, mamá! No puede, no puede. La caída ahí, por favor. Por favor. Pare, pare, pare. Toma, mamá. Mira, mira, tu vas i obris. Este se me va a la cuina. Ta madre a vore me se tira de alguna ubicación. ¡Ay, pare! Y mentrestán se escapa, ¿vale? D'acord. Pero tanca la finestra. ¡Ay, por favor, se te topé! Xxt, 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 tranquila, tranquila, eh? Vale. Respira. Bueno, a por ellos, que son pocos. Mare, Déu, pare. ¡Mare! ¡Déxame! ¡Pero, mare! ¡Déxame que el motre! ¡Mare, mare, por favor! ¡Que me dejes! ¡Mare! ¡Más que desonrrolla! ¡Eh, eh, eh! No insultes, que no responde a mi. Que no responde a tu. ¡Pero a tus pareilles de gente dejar mitja hora! ¡Toca que te toca! ¡Sense abrirle a una dona tan digna com yo! ¡Pero así es que no me han... ¡Ey, pero, mare! ¡Totamente mosca morta! ¡Porta'm el bolso! ¡Ya va, ya va! ¡Venga! ¡Qué barbaridad! ¡Caray, mare! ¡Porta sí! ¡Es que solís abrir la boca para insultar o qué? ¿Qué es eso? ¿La finestra a tancar? ¡No! ¡Aquí ha pasado algo! ¡Aquí ha venido algo! ¡No, no, mare! ¡Mira, no me lo negues! ¡Pero así! ¡Aquí fa olor a un hombre! ¡Pero, dona! ¡Que no estoy aquí yo! ¡Tú! ¡Tu no eres un hombre! ¡Com que no! ¡Com que no! ¡Tú eres un ser despreciable! ¡Qué, Cristina! ¡Ay! ¡Entre los dos voleu matarme a disgust! ¡Sí! ¡Para cobrar la teva herencia! ¡Ay! ¡Qué marco! ¡Ay! ¡Mare! ¡Deixa'm estar! ¡Deixaume morir tranquila! ¡Pero, mare! ¡Ay! ¡Deixame! ¡Que no la sentía! ¡Deixa-la morir tranquila, hombre! ¡Pero! ¡Asesino! ¡Tú lo que voles es que em morga pronto! ¡Ay! ¡Ay, mare! ¡Pero es que! ¡Quiero! ¡Ay! 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 ¡Pare! ¡Desmayo número 223 del presente año! ¡Pero, pare! ¡Si no es desmay! ¡Si la madre es a mor! ¡Torca! ¡Ah! ¡Y conoceré yo estos síncopes! ¡Tú alboré con no eres! ¡Deberes! ¡Ahora estoy! ¡Tadea! ¡Inés! ¡Ves a la farmacia y compro un paquete de polvo de fel de vaca para el desmay! ¡Y después suportan tabaco! ¡Vale! ¡Pero dónem diners! ¡Agarri los del bolso de tu madre! ¡Ay, mare! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Qué es día yo! ¡Veus que pronto se le pasa! ¡Ay, pare! ¡Exos polvos son milagrosos! ¡No me danos lo más! ¡Fan efecte! ¡Qué raón que tenía usted! ¡Claro! ¡Inés! ¡Mare! ¡Mare! ¡Mare meua! ¡On! ¡On estic! ¡Qué diu la madre que on está! ¡Dinli que en el limbo! ¡Diu el pare que vosté está en el limbo! ¡Y a on es això! ¡Y a on está això! ¡Prop de Beneixama! ¡Ay, mi mamá! ¡Pare, que ya la agarre un altre volta! ¡Pues agarra-li el bol! ¡Que no vol! ¡Que no puc més! ¡Le veu-me allí que vull morir-me a gitar! ¡Sí, claro! ¡Porque si es mort planta, fa molt mal efecte! ¡Qué manera de abusar d'una difunta! ¡Ay, Inés! ¡Ay, mare! ¡Filla meua, agarra'm! ¡I lleve'm ben sujecta y no m'abandones! ¡May! ¡Ay, qué foda, este tío! ¡Agárra-la bé, no te se trenque! ¡Corre! ¡Uy, malhome! ¡Pare, por favor, ya está bien! ¡Ell vol acelerar la meua mort! ¡Pero Déu! ¡Déu l'ho té en compte! ¡Pero ven en compte! ¡A la llit del moren es moren al llit dalt! ¡Ya! ¡Ay, por favor! ¡Ay, qué descansada es cada uno cuando no la té davant! ¡Ay, obliga a la finestra! ¡I que entre la gracia de Déu! ¡I que s'enduga toda la atmósfera tan envenenada que ha deixat la bona senyora esta! ¿Qui será? ¿Qui es? ¿Quién de ella pasa, tú? ¡Que aquí es, es dic! ¡Pero no sé, vaya a vore-ho! ¡Que no, que ya obri yo! ¡Va, estén tú cabadins! ¡Pero si es que... ¡Que te en vaches cabadins, es dic! ¡Ay, ya te apanyaré yo a tú, ya! ¡Redeye que podía durar la enfermedad esta! ¡Y será! ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Pasen para sí! ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea San Pedro! ¡Sea por siempre bendito y alabado! ¡Amén! ¡Pero sientes, facen el favor! ¡Gracias! ¡Moltes gracias! ¡Ay, mare! ¡Qué pasa, sí! ¡Que tanquen esa finestra! ¡Es que te rau más! ¡No, señora! ¡Pero pasa el favor de tancarla, que ahora le explicaré! ¡Ale, ya está! ¡Seltes, facen el favor! ¡Senta, Alfredo! ¡Pues... ¡Este es tinmeo! ¡No me hacen ningún! ¡Ah, no, señora! ¡Para, para hablar usted tranquilamente! ¡Pues este tinmeo! ¡Es un san! ¡Com un san! ¡Sí, señora! ¡Pero es un san a la moderna! ¡Este no fa milagres como el de Santis! ¡Este adivina lo que ha pasado y lo que le puede ocurrir! ¡Ah, vamos! ¡Un sonámbulo! ¡No, señora! ¡Este no es sonámbulo como usted dice! ¡A este le lo comunica a todos! ¡Sant Pérez! ¡Sant Pérez! ¡Está la emburlanse de mí! ¡Sí, señora! ¡Com! ¡Sí! ¡Sant Pérez es el que le comunica a todos! ¡Ah, vamos! ¡I en qué puedo servirlos yo! ¡Pues, mora! ¡Nosotros ni vienen un pobre, pero de Valencia! ¡Y está en la fama que ha adquirido esta criatura que no pot ni ser al carrer! ¡Tos se le tiren damunt y demandan consultes! ¡Uy! ¡Pues guañaremos dinerets! No crega, le tiene prohibido a San Pere que agarra ni una perreta. ¡Oh, qué lástima! Pues como iba a decir, se comunicó en San Pere y le dijo Señor, yo no puedo con tanta trabajo, dispense un mediano que estoy fijado. Y el sant le dijo a contestar ¡Vésten a la capital! Allí tens una habitación destinada a tú. ¡Ah, vamos! La familia es muy honrada. ¡Uy, muchas gracias! Y le va a dar la serie destacada. ¡Uy, muy bien! Pero que muy bien. ¡Pero, escolté! Es que San Pere entiende el valenciano. Pues... pues... pues le diré. ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Mare! Así la señora pregunta si San Pere entiende el valenciano. No, pero lo traduís San Vicenç Ferrer. ¡Oh, chica, muy bien! Pero, atengam, porque es tapaba antes en el sombrero. Para que no le veáis la cara. Porque n'hi ha personas que no le han visto nunca y enseguida le conocen. Y... ¿Son muertos en esta casa? Pues el chico no lo adivina todo. ¡Sí, señora! ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Mare! Así la señora pregunta, ¿eh? ¿Que cuántos son en casa? ¡De tres! Sí, señora, a verás. ¿Y cómo os diuen? ¡A vos te le diuen... ¡Tadea! ¡Uy, sí! ¡Al seu ame le diuen Mariano! ¡Y a una chiqueta de 21... ¡Ay, no, no, no! ¡Quem té 22 cumplits! Bueno, pero le diuen Inés, ¿no era a Xina? ¡Sí, señor! ¿Qué o ve usted? ¡A este le lo han dicho todo en el veïnat! ¿Y están en casa? Pues si están en casa, pues sí. ¡Pues... ¿Vol que les avise? ¿Però que no les diu que es que... ¡Ara mateix! ¡Molt bé! ¡Mariano! ¡Inés! ¡Adiós! ¿Qué vols? ¡Mira que tenim visita! ¡Ay, no había reparado! ¿Com estàs, señora? ¡Bé, gracias, si vos te! ¡Ay, pues para servirla! ¡Uy, más finor imposible! ¡Así le presenta el monstir! ¡Alfredo! ¡Ale, ya me ha conegut! ¡Pero es que tú el conoces! ¡No, no, no, que vaya a conécterlo, yo no! ¿Y por qué le has dicho Alfredo? Pues nada de fredo, podía decirle Pepe, podía decir Manolo... No sé, ha sido un impulso que ha tingut. Pues vaya. ¡Alfredo! ¡Un otro! ¡Tots! ¡Tots me conocen! ¡Pero es que tú también el conoces! ¡Claro! No, 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 le ha pasado como a mí un otro impulso. Y como se trata de un sant, pues no hay que tener eso. Pues más impulso son esos, ¿y por qué no he tenido yo ese mismo impulso? ¿Por qué no te es fe cuando se trata de un sánia que tendrá la vida, filla? Ui, sí, sí, mare, mire, jo apenas conec a este chico y ya tengo muchísima fe en él. Mira, tú es calles, ¡i tú también! Calma, señores, calma. O me obligaran a abandonar esta casa. Y quién sabe si se me vendrá bien la tranquilidad y la harmonía de esta. No te exaltéis, firmeu. Pero, mare, si es que indigna que ciertas personas siguen tan negais a una persona que no tenéis misión en la tierra, qué duro, la tranquilidad y el bienestar de esta casa, portad por una fuerza divina, superior a nosotros, ajudeu-me, ajudeu-me a suportar este calvario. Yo ya sé que esta es la casa que se me desciende como vivienda. Y yo, yo lo acate, pero tingueu piedad. Tengueu piedad este sán que vos está tan adicta. Piedad, piedad. Ui, Mariano, ¿está plorando de iberes? Claro, si es que a eso le trenca el cor a una pedra. Mira, mira mi este hoy. Oh, una llagrina. Ui, morro d'aquest. Tapa, 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 tapa les uigres. Mira, i la xiqueta que pareix una melena. Tu també, filla meua. Que pare. No que costa convèncer, eh, esta tea. Ui, sabeu que me heu contagiat. Ui, ui, ui. Si estàs més sèria del que has pres. Més veu. Ui. Ui, 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 ui. I l'únic que queda per plorar soc jo. Ui, 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 ui. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea. Y en este valle de lágrimas, amén, Jesús. Ui, jo no puc aguantar el meu mig, jo me'n vaig. Sí, sí, va tancé, no ho ha llançat a pedres. Bueno, jo, es que sé. Pero es que vostè no es queda així. Ojalá, pero no pot ser. Para la seua misión no pot tener compañía. Demà vindré a donar vos un par de mesos adelantats. No tenga usted presa. Gracias por la confianza. Lo ya de qué. Leonor del Monte Peñadura, viuda de Serení. Que ha pellis més sòlids. Es que el seu home també era sant. No, senyora, era... Era... Cabo del Municipal. ¿Eh? No, no res. A mí lo que em pareix raro es que de un cabo de Municipal is que era un sant. Pues ni algo de misterio. Bueno, un día que el meu marido estaba de servicio va sentir un ruido extraño. Así no, si volara algo por el meu cuarto. Yo no me voy a enterar porque me voy a quedar en mis desmallados. Pero el 9 mesos de usted va extiende al meu Alfredo. Y con maízco tan milagros no ni a quien lleve la idea de lo que volaba por el meu cuarto. Era el espíritu sal. ¿Atra volta? No, no res. A eso le son agarrar totes les primaveres. Serán moquillos, ¿no? No, señor. Son... 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 Son herpes. Ah, menos mal. Pues bueno, yo les desee. Hasta demá, si Déu vol. Bueno, pues ya sap que cuando vulga está vostén a casa. Muchas gracias. Adéu, Alfredo. Adéu, Alfredo. Deseu-lo. Está orán en éxtasis. ¿Qué ha dit, padre? Que está parlando en San Narcís. Bueno, así es deseo. Mireu lo con de la familia, que no es pesará. Descanse. Recristo, ¿y qué mal de genolls? ¿Y en quién fandango me he ficado? Esto es peor que hacer un drama. Y ahora veremos como es sin esta. Bueno, que ha hecho esto. Que ya vienen a la oración. Sí, sí. A ver, de debajo. ¿Qué? ¿Estás convencida? Home, es diré. ¿Encara dubtes? Pero, mare... Nada. ¿Y bien que hace un milagre? No, que dijo que no hace milagre. Es que él solo es adivina. Pues, diré que hace algo. ¿Tú crees que hace algo? Venga. Vale. ¿San Alfredo? ¿San Alfredo? No soy San Alfredo. Pues, ¿no le diuen así, no? Sí, pero cuando hay mensaje de este nombre, no quiero que me confundíes. Pues, pues, ¿cómo le diuen? Pues, San... San... San Serení del monte. Ay, mare, quín nom más bonito. Pues, San... San Serení. Que... Que... Así la monseñora vol que le faca a usted algo. ¿Y qué vol que yo le faca? Felip Busqueyes. ¿Veis? Ya le ha agarrado otra volta el resón. Bueno, pero ¿qué te ha dicho? Que no hace milagres, que no me es que adivina. Ya te lo ha dicho yo, pues que me adivine algo. Vale, vale. ¿Pare? ¿Pare? ¿Pare San? Adivinele algo a la moa senyora para que es convenza. ¿Y qué vol que yo le adivine? Pues, no sé. Algo del que ella més estima. Bueno, vaig. Les coses que vostè me l'estima són... Un escapulari de Santa Rosa de Llima. Y un mocador de floretes, regal de su abuelo. Ui, Mariano, que ho ha adivinat tot. Ah, claro, que tu què es pensaves? Si estos son son el dimoni. Ah, i ara ja m'ho crec tot. I perdonem per no haver cregut en la seva virtut. I ara, ara diguem què tinc que fer per alcançar la seva gràcia. Perquè, perquè estic disposat a tot, eh? I posem la penitència que vostè vulga. És ben fàcil. Fins ara han viscut vostès amb sensible discòrdia. I des d'avui vull que reinei l'harmonia i la tranquil·litat en esta casa. Demana-li per do al seu marit i dóna-li un abraç. No, no és precís. No n'hi ha més remei. Bueno, ja ho he sentit. Diu Sant Pere, no n'hi ha més remei. Ai, jo molt de gordo. Ai, Mariano, em perdones? T'acord, patadeta. Este son és el número un. Què? Estic perdonat? Encara no. Doncs diga el que vulgui perquè estic disposat a tot. Que deixe tindre a sa filla relacions amb un xic que m'ha dit Sant Pere que té tota la meva estampa i que és més bo que el pa. Pare, pare, quin talent que té? No, això sí que no. Mira, tu es calles que així es fa lo que m'han alçat. Ja sabia jo què dir. Que el llevaria ja la contrària. Però vostè sap que aquest xic no té ni ofici ni beneficis? No és així, no. Té ofici. És una tia molt belleta que té. No val que treballi perquè el dia que falta li ho deixa tot. De veres. Com t'ho dic. I tu t'oposes a este festeix, malpare? Però si ha sigut tu la que no volies... Què es calles? Senyores, que hem quedat a casa de reinar l'armonia i la tranquil·litat en esta casa. I reinarà. Clar que reinarà. Des d'avui queden autoritzades les relacions de la xica. Ai, 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 ai. I tu, Mariano, vés-te'n a buscar a aquest xic que vull que el Sant veneixca a este festeix. Que compromís, però si jo no el conec. No, es cansen. Jo aniré i en 5 minuts ja estem ací. Però és que vostè, vostè sabeu on està? No, però on hi ha la Sant Pere? Va, veurem com ho apanyes. Està dins de poc? Bueno, si Déu vol. A la Inés, corre i acompanyalo. Ja obri la porta. Res, eh? Has sentit això? Clar que ho he sentit una pesa. Mare, mare... Què has segut això, Inés? Eh, mare, res, res. Que li he besat la mà al Sant. Va, que em donaran una estampeta. I t'ha donat l'estampeta? Sí. Dic no, no me l'ha pogut donar perquè no té diners per comprar-les. Claro, que no pots recibir llimos, Nés. Sí, sí. I volia veure com paga l'alquiler. Tu calla, Dateo, que estic disposant a no cobrar-li. Eh, cuidadín, eh? Només el tono de veu que li diré al Sant, eh? Oi, tens raó. Ja no me'n recordava. I tu, Inés, filla, estaràs contenta, a veritat? Perquè ara ja pots parlar tranquil·lament amb el teu novio. Sí, mare, sí, molt contenta. Ale, pues corre i asoma de la finestra a veure si el vos vindré. Sí, vaig. Escolta, que mona que és. A veure si ara no el troba. No, no. A mi em dona el cor, fija't, em dona el cor que ja l'haurà trobat. Sí. Ja està ahí. Què us diré jo? Ale, pues corre i ja ho ve l'hi. Que sí, que no m'ha dit ja vaig, que l'hi iria. Mira si ara se li ha arrepentit. No, dona, no crec que sigui així, no crec. No, no, jo crec que no, no ho sé. I no vol casar-se la nostra xiqueta. Ja està, sí. Passa, per favor. Es pot passar? Passa, passa, fill meu. Gràcies. Però m'ha dit un jove que vinguera al cap i que vostès volien parlar amb mi. Ai, que el sant tenia raó. Que si no fora per les ulleres i el bigot, jo diria que és el mateix. Per clar, dona, que el sant tindria que enganyar-te, no? Bueno, pues vostès diran. Bueno, pues jo volia dir-li que ja ho saben tot. Lo del festeig, lo de la tia, lo de... Però qui vos ho ha dit? És que no podem dir-ho, Vita, que no, Mariano, és que és un misteri. Ah, no, no podem dir-ho. Bueno, pues vostès diran. Bueno, pues jo volia dir-li que on està el xiqueta que ha vengut que anar a buscar-lo. Pues pa mi que està loco. M'ha dit, digalos, que no disponguen de l'habitació. Que en uns dies tornaré a veure com va jo. Que el necessita Sant Pere. I se n'han a corrents. Quanta mentira que diu el tio este. I pa què el voldrà Sant Pere a estes hores? Pues no ho sé, igual lo voldran enviar-lo a alguna terrecada, jo què sé. Bueno, pues ja ho sap, des d'avui queden autoritzades les relacions. Gràcies, mare. Permitis que li diga aquest nom? Ai, sí, amb molt de gust. Ai, jo en la figuera. Que guany. Inés, per què no li pegues un abraçal que ha de ser el teu home? Clar que sí. Alfredo. Inés, Inés, etes, ha de ser felicitat. Ai, passar-se. Mare, mare, ai, mare. Ai, 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 mare. Menú milacre que ha fet el tachó este. Bueno, mentre vosaltres esteu així xerrant, mira, jo me'n vaig a dins a deixar estar. Mariano, 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 coche, coche. Che, un altre milacre. Dime, tabeta. Es que no li pegues un abraçal al que te que ser el teu llandre. Clar, no faltaria més. Hola, pues. Ale. Pare. Alfredo. Granuja que tenen així de la teva, eh. Ja que he llegado. He aconseguit lo que me volia en este món. Que vostè, que està content de mi? Ah, molt bé. No sabia que tenies tant de talent. Sí, l'havia dit jo, pare. Ha vist com hem triomfat? Ara que... En tota la línia. La que més per llevasi eres tu, eh, bandida, que es cases en un sant. Pa' mi, com si ho fora. Eh, però cuidadín, eh. Hasta que no estigueu casat no li demanen estampetes. Ai, pare, quina ocorrència. Ai, ja estic així. Avui és el dia més feliç de tota la meua vida. Què? Estàs satisfeta? Oix, moltíssim. Tinc un no sé què i una alegria per tots els del meu cos que no la sentia mai. Això pot ser que ho fa salçant, que vagi per la casa volant així en forma de... Quin sant. Tu? Ai, que no sabia escapades això. Tu què saps de tot això? Però de què? De res, de res, de res, de res, de res. T'io, no he casat les coses. Alfredo, jo no puc aguantar amb més la risa. Acompanyam a la finestra i t'explico el de les estampetes. Sí, sí, anem, que a mi em passa el mateix. Eh, vine. Ui, marialos, que pareix que tu pilles tota xirigota. A veure si ara enfadem el sant i mos retira la protecció. No, dona, jo no crec que si s'han sigut tan orgullós que per una distracció meua mos deixi protegir. Però tu, tu creus estar segur? Dona, segur, segur no, però... Ara, a veure. Alfredo. Ai, però què li vas a dir? A veure si m'ho se'n fa. No, no, al contrari. Vas a posar els mitjos perquè el sant no s'ho fei. I li vas a dir... Xxxt, tranquil·la. Alfredo. Una altra volta. Calla. Ui. Pare. Ui. Déu, Déu. Que bolla. Em donis permís pa' fer una súplica? Claro, lo que vostè vulga. Gràcies. Ai, vamos. Pa' completar la nostra dicha i que el sant no em prenga el conte, doneu-li quatre palmas al sant... Serení de Montes! ¡Así, así, así me gusta a mí! San Serenín de la buena, buena vida. Así, así, hacen las costumeras. Así, 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 así me gusta a mí. San Serenín de la buena, buena vida. Así, así, hacen las peinadoras. Así, 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 así me gusta a mí. San Serenín de la buena, buena vida. Así, así, hacen los zapateros. Así, 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 así me gusta a mí. San Serenín de la buena, buena vida. Así, así, hacen las costumeras. Así, 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 así me gusta a mí. San Serenín de la buena, buena vida. Así, así, hacen las tranchadoras. Así, 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 así me gusta a mí. San Serenín de la buena, buena vida. Así, 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 así me gusta a mí. San Serenín de la buena, buena vida. Así, 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 así me gusta a mí. Así, 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 así me gusta a mí. Así, así, hacen las peinadoras, así, 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 San Serenín de la buena, buena vida, así, así, hacen las peinadoras, así, así, así.